de toda la polvareda que levantó ese libro y por qué. Sí, lo primero es que en realidad hay una polvareda virtual que levanta los medios de comunicación porque el libro tiene una historia de 64 años de vida, o sea que abarca un periodo muy grande de la historia del Uruguay, de los tiempos en que allá de los Minas era un botija perteneciente a un hogar bastante acomodado, una juventud en el partido nacional, en la juventud de la Liga Federal de Hacienda Ruralista, hasta casi que la actualidad, entonces es un periodo muy largo de tiempo, con muchos cambios, y de todo eso, en el mismo día que se presentó el libro Montevideo, bueno, Búsqueda que siempre es el que marca la pauta de los medios de comunicación masivos, Búsqueda sacó algunos temas de interés, con toda legitimidad, porque el periodista elige lo que a él le interesa y busca la noticia de acuerdo a como a él le interesa. Y con eso podemos decir que sin embargo sesgó lo que es la temática del libro, y entonces todo apareció como una curiosidad, ahí es donde se levantó lo que yo llamo la polvareda virtual, y bueno, desde el punto de vista de la venta eso resultó efectivo, pero el objetivo del libro no era, por algo se imprimieron al principio no pocos, mil libros, mil ejemplares, pero era una cantidad más modesta que lo que hay ahora en venta. Y de toda esa historia quedó un mensaje que por lo menos a mí, el que yo sentía más profundamente y por eso está al final en una especie de pilo que escribo ahí, el resto del libro lo escribe todo Federico Leiz, el periodista, que hoy va a estar en el teatro junto con nosotros, un mensaje que lo compartimos con una generación completa de estudiantes, que es el suicidio de clase, nosotros estudiantes, universitarios la mayoría, salidos de familia de clase media y de clase media alta y algunos que éramos de familia burguesa, es decir, gente con propiedades, con un bienestar bastante elevado, llevados en aquella época por la mística de Che Guevara, de la Revolución Cubana, de Vietnam, de Argelia también, del mayo francés, porque no hay que olvidar lo que incidió en el mayo francés culturalmente, lo que incidió en el movimiento hippie, lo que incidieron los vitres en toda aquella época, nos recostamos al movimiento popular y ahí nos fuimos transformando, nos fuimos transformando, en particular yo creo y tengo esa idea de que a lo largo de mis 60 años de vida me suicidé de la clase dominante, dentro de la clase dominante, me suicidé como perteneciente a la clase que ejerce el poder acá, que tiene el poder económico, que tiene el poder político y resucité en el pueblo trabajador y ese proceso está muy bien tomado por Federico a lo largo del libro y muestra como uno se va transformando, como en distintas instancias y a través de distintas anécdotas que este hizo esto, que hizo lo otro, vos vas reflejando que la persona va dejando de ser una para aparecer y terminar siendo la otra, eso incluye desde autas de conducta, maneras de pensar, creencias, hasta la manera de relacionarse con los amigos, la manera de relacionarse con los padres, con los hijos, la pareja, es decir, uno se va transformando y termina dejando de ser Isidorito Cañones y transformándose en una persona que tiene otras características muy diferentes. Entonces, a mí me parecía que en esta sociedad consumista y bueno, donde los valores exteriores y la cantidad de aparatos y objetos que se pueden vender y comprar, como que nos van pautando la vida, me parecía que ese mensaje en el cual hay un proceso interior y donde los valores y las ideas que se toman son muy distintas del consumismo, son precisamente las contrarias, ¿no? son las de la entrega, la de la generosidad, la solidaridad, como fuimos aprendiendo a ejercer esos valores, me parecía que ese mensaje era muy importante. Sin embargo, eso, como decía hoy, en la virtualidad, en los medios masivos de comunicación, no estuvo presente. Bueno, si tú me permites, Tocayo, yo rescato dos aspectos de lo que estás diciendo que me parecen importantes. Uno de ellos es el suicidio de clase. Creo que la represión se ensañó tanto con nosotros justamente por eso. La pregunta obligada de los interrogadores, que es un eufemismo para llamar a los torturadores, era, ¿por qué te metiste en esto? Porque ellos no entendían. No entendían. ¿Por qué nos suicidaban? Eso es uno de los aspectos. Y el otro es la transformación a la cual esta experiencia nos llevó. ¿Cómo nos influyó para transformarnos en individuos con una escala de valores diferentes? Yo ahí le decía a Federico en la playa, en Cotazul, de que para mí la revolución no era otra cosa que un cambio de valores éticos y morales, mucho más que económicos. Lo económico es la consecuencia de los valores que tiene esta sociedad, consumista, como tú la describías muy bien. Pero yo no quiero extenderme y este... Pero es importante eso que vos decís, Jorge, porque yo creo que eso hace a una versión guevarista, ¿no? A la versión de Ernesto Che Guevara de lo que es la revolución, ¿no? Guevara decía que la revolución es un hecho de conciencia. Porque hay una idea de que el cambio en la sociedad es como que uno tuviera un juego mecano, ¿no? Entonces agarra las distintas piezas y la va cambiando de lugar, y va poniendo tornillos, tuercas, con las estructuras económicas, las relaciones sociales, hay una... Todos tuvimos durante mucho tiempo toda una cosa como que era una... Hasta el idioma dice, ¿no? Los cambios estructurales, ¿no? Parece como que vos fueras en la sociedad a poner otros cimientos, después otras vigas, ahí los ladrillitos, y vas armando otro edificio. Y lo que nos olvidamos, y que creo que es lo más rescatable, la puntería de Ernesto Guevara, y eso está presente ahora en los últimos libros que han ido reapareciendo de él, ¿no? Porque estuvieron durante 32 años esperando su momento los últimos escritos de Che Guevara, que se están haciendo públicos, ¿no? Salen... Ha sido en Cuba, ¿no? La hija, Fidel, es muy importante. La idea es de que, bueno, son las mujeres y los hombres. Es decir, es el ser humano, hay que cambiar la individualidad, otros valores éticos, otros valores morales, otra forma de actuar, otra forma de vivir. Entonces, también es un mensaje que dice, no tenés que esperar a que cambien todas las estructuras, ¿no? Vos podés ser ahora e intentar cambiarte vos. Guiar tu conducta de acuerdo a otros principios y otros valores, no necesariamente los del carguito político, ni los valores del consumismo, sino un ser humano más altruista, más generoso, más solidario, que tenga mayor capacidad de entrega, que sienta, como decía Ernesto Guevara, el golpe en la mejilla ajena, como si fuera la propia, construir, como decía Raúl Sendik, los cientos de miles de columnas de socialismo. O sea, las columnas del socialismo son mujeres y hombres que tienen, se manejan de otra manera, se mueven de otra manera, ¿no? Ese es un desafío tremendo. Pero lo otro ya lo vivimos. Es decir, nosotros ya vivimos un campo socialista y una unión soviética, donde al individuo se le daba todo, porque se habían cambiado las estructuras, entonces el individuo tenía pleno empleo, tenía vivienda asegurada, tenía comida asegurada, tenía atención de la salud muy buena, tenía educación hasta terminar la facultad. todos tenían educación y con eso, eso nos sirvió para acá.